muy buenas que pasa chavales míos de vuelta al canal un día más bienvenidos a los chicos de vuelta de nuevo regalando tres códigos para la beta privada de call of duty black ops 4 chavales así es la semana pasada ya regalé dos códigos vale el que yo usé y dos más que porque en total eran tres con el con un truco de generar códigos que había que os deje en la descripción del anterior vídeo y en este también os lo voy a dejar por si no podéis conseguir ninguno de los tres códigos vale si no soy los afortunados que entre primero en el vídeo lo veis bueno tenía pensado hacer un directo vale pero bueno pensé que un directo lo podía acoger cualquiera que entrara vale y no pues suscriptores míos que quizás pues se me lo merecen más que alguno que no esté suscrito y entre de rebote sabes entonces pues he preferido hacer un vídeo para que bueno pues para que los suscriptores y tal que estén suscritos al canal y vean los vídeos y tal pues que que vean el código ellos y los descargue vale si lo ve otra persona pues bueno mala suerte pero bueno este se trata de rapidez vale yo los voy a dejar vale más o menos en el en un minuto del vídeo vale luego luego lo aviso vamos a ir hablando un poquillo y tal y bueno simplemente eso no ya ya ha pasado el primer fin de semana de la beta vale que fue el pasado que sólo para la exclusividad para play 4 vale que yo estuve jugando y tal regale los códigos no sé quién los cogió porque quien lo cogió no dijo nada pero bueno y ahora pues les voy a regalar otros tres porque he vuelto a hacer el truco vale que también os voy a dejar la descripción por si no podéis dar el truco es muy sencillo a veces funciona a veces no pero bueno el chaval os lo explica muy pero que muy bien chavales otra cosa que deciros si no conseguís código chicos no me pidáis yo si tuviera os daba yo os regalo tres porque son los que tengo yo no soy mágico ni tengo códigos infinitos y los tuviera pues también los daba vale si no lo podéis conseguir pues lo siento vale pero yo voy a poner estos tres vale ya que ya que los he conseguido y bueno pues para mi suscriptor ok chavales así que bueno son son tres códigos que tenéis que meter en el pm en el primer enlace que vais a tener la descripción vale vais a tener la página de call of duty y ahí tenéis que meter vuestra cuenta de play 4 xbox meter el código y os dará un código para play 4 o xbox vale vale para para las dos plataformas ok porque hoy empieza a las 7 de la tarde la beta de call of duty para todas las plataformas vale para play 4 fue la exclusividad el fin de semana pasado y es de fin semana ya son para todas vale para todas las plataformas incluida pc pero pc es diferente porque pc tiene beta abierta incluso así que bueno así que no me voy a entretener más chavales vais a tener los códigos a continuación en pantalla ahí los tenéis simplemente pues parar el vídeo si queréis pero para el vídeo aquí y los copiáis y lo vais poniendo en la página que tenéis abajo de la descripción así que bueno chavales es esto lo que quería subir o vale pensé hacer un vídeo mejor en vez de en vez de subir un directo ya os lo he dicho y bueno pues espero que podáis conseguir la beta que la disfrutéis chavales y que bueno a ver si os gusta el juego que la verdad es de call of duty black ops 4 pinta pinta pero que muy bien y bueno también deciros que lo mismo si apoyáis y me lo decís en los comentarios y tal mañana o esta noche podemos hacer un directo si de tranquis por la por la noche no sé si os gusta la idea dejadme en los comentarios vale aunque no seáis suscriptores y lo veis sabéis que esta noche haré un directo un directivo y tal y bueno pues por lo menos lo pasáis algo bien aunque a mejor preferís ver un directo de alguien pues que más esto como puede ser pues de greff y esta peña pero bueno ojalá no hagan y lo hago yo y tal y se venís y si que si que bueno chavales no menos entretengo más dejar puesto la de suscripción está ahí y nos vemos en la siguiente chavales adiós y